¿Qué sensación te da el hecho de volver también al fútbol de la primera división luego que en el último torneo no tuviese la oportunidad y la posibilidad de también sumar actividad en ese último torneo? Sí, la verdad, hubo esa incertidumbre de que no iba a haber torneo. La verdad que fue muy corto también, entonces ya fue la última hora que ya no estaba en Estados Unidos, entonces por eso no pude jugar el torneo anterior, ahora se mandan en las puertas, torneo largo, yo creo que eso va a ser importante para nosotros. Bueno, después de varias semanas entrenando con el equipo Puma y al final, ¿llegaste un feliz acuerdo para vestir la camiseta también de once deportivos? Sí, la verdad, llegué a un acuerdo. Por seis meses, yo creo que me va a ayudar a mí para agarrar minutos, ritmo, yo creo que va a ser importante para ayudarle igual al equipo en la posición que estamos, yo creo que va a ser importante sumar. Y la última de mi parte, imagino que también estas semanas han servido para despejar cualquier tipo de duda por si existía, por el tema de la lesión que se había hablado en algún momento, Puma. Sí, primero fue la lesión, bueno, cuando tuve la lesión de rodillas, ahora se descartó eso, ahora nada más una carga que tengo en el viso femoral de la pierna izquierda, pero no hay nada que dar a la rodilla. Pero sí tendrías la posibilidad de tener minutos en el inicio del torneo o llegaría muy justo Puma? Sí, primeramente yo espero estar en el primer partido. José Ángel, buenos días. ¿Qué necesitas, consideras, para mostrar realmente tus condiciones de goleador que mostraste allá por el año 2013 con esa selección sub-20 que fue el Mundial? ¿Qué consideras, necesitas para mostrarte nuevamente? Sí, la verdad, el profe Doxon me ha dado la oportunidad, me conoce. Sí, yo creo que con un poco de confianza yo creo que puedo agarrar otra vez los goles en la temporada, yo creo que eso va a ser importante, agarrar confianza. ¿De momento venís como el atacante nacional que pueda acompañar ya sea a Boquín o a otro compañero que el profe decida? Sí, exactamente, estamos peleando un puesto, yo creo que hay muchos jóvenes, yo creo que eso es importante porque todos quieren estar ahí en el once titular, yo creo que para mí va a ser importante dar el extra para estar ahí. De última, de mi parte, ¿cómo ha estado este proceso de adaptación con tus nuevos compañeros? Pues todo bien, la verdad que... ¿Te han recibido bien? Algunos, algunos los conocía, con ganas siempre, yo creo que es importante y me ha adaptado muy bien. Gracias.